Tostadas con la cara de Jesucristo, cucarachas teledirigidas, un palo para hacerse autorretratos, chistes escritos en el cielo por aviones a reacción o la obra de Hamlet protagonizada por perros. Parece que hoy en día todo se puede conseguir gracias a esa nueva hechicería llamada crowdfunding. ¿Pero qué es eso del crowdfunding? Si os digo la verdad, a mí me sonaba la típica palabrita en inglés que utilizan los modernos como este para hacerse los guays en las discotecas, en plan de no pillo tu feedback, estoy en el co-working, ese tipo de cosas. Bueno, ya me entendéis. Pero bueno, a raíz de que mi concurso fuera seleccionado, tuve que entrar en la broma del crowdfunding. Bien, os explico la propuesta. Era sencillo. Tienes un mes para conseguir que gente conocida o no ponga dinero para algo que no existe. Es de locos, como veréis. Pensadlo, poneros en situación. ¿Qué haríais por un apoyo de 10 euros? ¿Os humillaríais en las redes sociales, como estos señores? ¿Llamaríais a exnovias y amigos hace tiempo en plan, hola tal, te acuerdas? ¿Pisarías un puerco spin? Bueno, y por un apoyo de mil euros. Pensadlo. ¿Os humillaríais todavía más en las redes sociales? ¿Os iríais de copas con vuestra tía? ¿Le haríais la zancadilla a un mendigo? No, no. Está claro que no. Todo tiene un límite y Robocop no lo permitiría. Pero sirve para entender la psicosis que produce esto del crowdfunding. No podía ni dormir pensando en chistes para el día siguiente. Pensad que nos enfrentamos a los más temibles titanes mediáticos. Fotos de gatitos y telebasura. Por lo que no será fácil colar vuestros mensajes en sus hipotálamos. Yo lo que os recomiendo realmente es que envolváis de triunfalismo todo lo que hagáis. Que parezca que vais montados en el caballo ganador. Aunque os acabe de dejar vuestra novia, vuestro trabajo es una mierda, da igual. Esto es una guerra y no queda otra. Todo el día que si flyers, posters, presentaciones, colarte en conversaciones ajenas, ir a fiestas solo para captar adeptos, es un trabajo a tiempo completo esto de vender humo. Te pasas todo el día hablando en plural y con exclamaciones en plan ¡Hola! ¿Cómo están? Como si fueras un presentador de teletienda pasado de asteroides. Ya la verdad es que no sabía ni lo que decía. Todo el día que si crowdfunding, 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 crowdfunding. Dije tantas veces la dichosa palabra que al final me confundí y decía estamos haciendo un cruising para financiar un cacao, un cacao. De hablar en plural, la verdad es que todavía no me he recuperado. Hay veces que me veo diciendo a gente, nosotros confiamos en ti o hemos pensado que cuando no hay ningún comité ejecutivo detrás tomando decisiones, solo yo más o menos fumado en mi casa. Bueno, supongo que del producto también habrá que decir algo, ¿no? Como verán, son productos atractivos e innovadores. Pero yo lo único que os aconsejaría es que consigáis que el consumidor fantasé con las virtudes del producto e imagine mucho más y correr un estúpido velo sobre los posibles defectos. Ya sabéis, la publicidad no miente, solo tergiversa que es mucho más divertido. Bueno, al final debo decir que la recaudación fue un éxito y conseguimos el doble de lo que nos pedían. Pero recuerdo que el mes como si lo pasara luchando en los gladiadores americanos. Fue bastante locurón. En conclusión, os diré que el crowdfunding mola porque se puede conseguir este tipo de cosas, forma parte de la evolución natural y es una de las pocas cosas buenas que tiene la globalización. Por otro lado, os diré, vender humo no es un trabajo para nada fácil. Así que os aconsejo que si tenéis que vender humo algún día, que sea humo con sabor a fresa como el de la feria. Por último, una pequeña reflexión. 55.000 dólares donados en una campaña de crowdfunding para una ensalada de patata. ¿Eso qué significa? ¿Que los negritos de África van a tener que aprender a cantar y bailar frente a cámaras para comer una vez al día? Muchas gracias. Ya sabéis, si tenéis algún problema, beber col roco.